Desde el país de la paz y la libertad, una tierra de inigualable belleza natural. Costa Rica, tierra de maravillas. Cinco continentes reunidos en un mismo universo. Din Universe, internacional pagina. ¿Qué tal amigos de esa mañana y todos los televidentes de TN8, el canal joven de Nicaragua? Ya me encuentro en San José, Costa Rica, para llevarle todos los detalles de Team Universe 2016 del año pasado. Estuvimos en Guatemala, en la ciudad de la eterna primavera. Y este año, cinco continentes albergados en un solo país, Costa Rica. Estaremos esperando la llegada de nuestra compatriota, Cindy Gutiérrez Mistín, Nicaragua, que estará participando en este certamen. Por supuesto, estaremos conociendo a todas las candidatas que llegarán a San José el día de mañana. Para conocerles, por supuesto, que ustedes estén al tanto de este certamen. Mientras tanto, continuaremos disfrutando de las maravillas que ofrece esta ciudad. Espere mañana nuestro reporte en esta mañana, para conocer a las candidatas durante la sesión de fotos oficial. Para TN8, Alfonso Duarte. ¡Suscríbete al canal!